Mami, mami, ¿tás ahí? Mami, por favor, decime algo, dame una señal. Tengo el corazón todo retorcido. Por favor, mayores. ¿Vos quién sos? Yo soy tu señal. No entiendo. Es muy fácil. Vos se dime que te voy a llevar a donde tenés que ir. ¿Alguna vez te dijeron que sos muy, pero muy linda? Vamos a cruzar el bosque de la vida. Te vas a asustar, te sentirás perdida. Es tu noche negra, tendrás que vivirla. Estaré contigo para compartirla. Todo es tan confuso, todo es tan oscuro. No mires atrás, no hallarás salida. Corre hacia adelante por tu laberinto. Y dame tu mano que estaré contigo. No me voy a dar, no me voy a dar, no me voy a dar. ¿Dónde estás, mi cielo? ¿Dónde vas? Si te pierdo ahora, morirás ¿Dónde estás, te busco, si te vas? Solo siento que no me encontrarás Señor, tenemos algo muy importante que decirle ¡No, es urgente! Los chicos, por favor, no me molesten Estoy buscando a Floricienta y no la puedo encontrar Por favor, escúcheme, señor Usted, anoche no besó a Floricienta ¿Ah, no? ¿Y a quién besé entonces, si se puede saber? A la señorita Delfina ¿Y ustedes cómo lo saben? Porque la descubrimos Cuando se estaba poniendo en disfraz de Floricienta Y se hizo pasar por ella Por favor, señor, busque a Floricienta Por favor Busquela Busca la suerte En los espejos Y no habrá más sombras Todo quedó lejos Nunca estés vencida Aunque todo falle Busca otro camino Siempre habrá salida Él se encontrará Con su laberinto Deberá cruzar Y llegará distinto Y vendrá tu encuentro Será luz tu vida Y tu noche negra Y tu noche negra se volverá Fría ¿Dónde estás, mi cielo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? ¿Si te pierdo ahora? ¿Morirás? No sé ¿Dónde estás, mi cielo? ¿Dónde estás? Si solo sé, ¿dónde te encontrarás? ¿Dónde estás, mi cielo? ¿Dónde vas? Si te pierdo, ahora morirás ¿Dónde estás, mi cielo? ¿Dónde te encontrarás? ¿Dónde vas? Si solo sé, que tú me encontrarás ¿Dónde estás, mi cielo? ¿Dónde vas? Si te pierdo, ahora morirás Si solo sé, que tú me encontrarás ¿Dónde vas? Si solo sé, que tú me encontrarás ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Gracias.